Alias El Poro fue capturado en flagranza mediante un operativo de desarrollo y control adelantado en el municipio de Puerto Berrío, hallándosele en su poder, según las autoridades, una escopeta de fabricación artesanal con siete cartuchos calibre 20 milímetros. Esta persona haría parte del grupo delincuencial Los Locales, quienes operan en este municipio antoqueño. Tenemos una importante captura de Alias Poro, que fue capturado en el barrio 17 de noviembre, una persona de 18 años aproximadamente, luego de un trabajo de vigilancia del modelo nacional, se logra capturar a esta persona con una escopeta recortada y cartuchos para lo mismo. Esta persona ya tenía antecedentes por temas de estupefaciente y pues está también en proceso de judicialización de esta persona. Según información oficial, el hombre de 18 años sin antecedentes judiciales por el delito de porte y tráfico de estupefacientes y quien vendría realizando actividades relacionadas con los homicidios selectivos por el control del territorio en este municipio, indicó el Departamento de Policía del Magdalena Medio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.